Hace tiempo estaba atrás de ti pero tu nunca me pelabas Y por instante empecé a seguir y mis mensajes ignorabas Ahora que miraste brillo en mi y en todas mis publicaciones Te andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes No mas quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito una botella y en la mejor suite Y así suena la marca Registrada Eras mi crush y lo sabes bien te lo informaron tus amigas Pero solo te reías de mi mientras una me pretendía Y ahora que miraste brillo en mi y en todas mis publicaciones Y andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes No mas quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito una botella y en la mejor suite Música 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 Música